adiós me llevan una vez era antenoche y la noche me llevando mal si no porque los lados no están jodiendo a uno no 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 sospecho me dijeron que entró un carro blanco sí entonces un amigo mío que está más para acá ahí me dijo que había visto el carro para allá no resulta solo para allá en la bomba de yaeban y barrio la vi como le dicen para allá abajo bueno que se mueve si la encuentran por ahí que me ayuden a ver si hagamos dos días consecutivos si me llevan una antenoche y dos anoche